Un Rockstar te cuenta todos los detalles de la segunda temporada de la serie de Netflix El Cuerpo en Llamas. Recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. El Cuerpo en Llamas es la nueva serie española de Netflix con la que se pretende arrasar casi que en todo el mundo. Está protagonizada por la actriz Úrsula Corbero, Queen Gutiérrez, José Manuel Porga e Isa Ferris. Ellos nos presentan el caso denominado como un crimen de la guardia urbana a través del cual Rosa Peral y su amante acabaron con la vida de Pedro Rodríguez, carbonizando pues su cuerpo en un coche cerca de un pantano. Luego de que muchos hayan visto la serie ya se preguntan si tendrá una segunda temporada. Lo cierto es que Netflix no anunciará nunca la temporada 2 de El Cuerpo en Llamas, por lo que la serie finalizará con el octavo capítulo de la primera temporada. La decisión se tomó en cuanto se dio luz verde al proyecto por razones demasiado obvias. Es decir, El Cuerpo en Llamas se inspira en un caso real, conocido como un crimen de la guardia urbana, por lo que Rosa Peral y su amante fueron condenados a 25 y 20 años de prisión respectivamente. La condena se hizo efectiva a finales de marzo, justo del año 2020, por lo que la historia quedó completamente cerrada, sobre todo después de que se desestimasen todos los recursos impuestos ante todo el sistema judicial. Además, Netflix vendió El Cuerpo en Llamas desde un inicio como una miniserie, y cuando esto ocurre la plataforma no renueva sus proyectos, salvo algunas excepciones. Por lo tanto, se puede decir que El Cuerpo en Llamas nunca nació para tener ni segunda, ni tercera, ni pues muchas temporadas, ni mucho menos debe tenerla si se quieren mantener fieles a lo que han querido en su guión, que es seguir la historia real de Rosa Peral. Pero Rockstar, deja tu opinión en los comentarios, deja si crees que es posible una segunda temporada. Dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda también unirte a los miembros del canal, y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch, un Rockstar Resume, para ver muchísimo más contenido por esas plataformas, cabe aclarar que es contenido totalmente diferente al que se ve aquí en YouTube. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.